Hola a todos, soy el arquitecto Wilfrido Martínez, dándoles la bienvenida aquí a San Luis. Les vamos a platicar, les vamos a presentar una casa que entregamos en diciembre del año pasado. Es un terreno súper privilegiado porque tiene una vista hacia la ciudad, hacia la parte de atrás, y enfrente tiene un acceso casi inmediato de la entrada principal del fraccionamiento. Yo lo veo como si fuera una caja y la tapa de abajo tiene este módulo triangular de concreto aparente. Pásenle. Esto me encanta, el remate. Sí, es el remate a la ciudad. De noche, bueno, es todavía más padre la vista, pero de día también está muy bien. Bueno, esta especie de, bueno, más bien la cubierta triangular le da una atmósfera muy especial a la casa. Súper. Sí, y pues el espacio principal de la casa es en donde tenemos esta retícula triangular. Yo aquí ya veo tres piezas, ¿no? Ah, ya, ya. Una aquí, una allá, y la tercera pieza que es la que viene arriba. Claro. Es que es una casa tan rica en espacio, en materialidad, en ingeniería, que les digo, podríamos pasarnos aquí todo el día. Muy bien, arquitecto, te seguimos. Bueno, pásale. Entonces, te estaba comentando que aquí se esconde la escalera entre estos dos muros, ¿no? Se hace el hueco y de venir de un espacio muy abierto, muy conectado, muy grande, aquí nos reducimos a un pasillito como si fuera un tunelcito y es la escalera que te lleva al volumen principal. Ok. Ahí se abre un domo para poderle meter luz a este espacio tan comprimido de concreto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene 1.20, ¿verdad? Tiene 1.20, tiene 1.20. Es generosa la escalera. Sí, no está mal. Para subir muebles y eso, o sea, la verdad que no se batalló. Me gusta el detalle, ¿verdad? El flotadito, sí, sí, un poquito como para, yo creo que sí funciona, me refiero a que no se mancha, el muro no se alcanza a manchar tanto cuando trapéen, o sea, sí funciona como soclo, hay que hacerlo con cuidado, pero no nada más eso, siento que le da mucha limpieza al acabado final, ¿no? Sí, sí, se ve muy elegante, que no toquen los materiales. Todo de concreto. Ok, esto es magia. Fíjense otra vez cómo la madera le da la energía, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Acá arriba, que es el área privada, es el área de los cuartos, ya la madera se vuelve mucho más protagonista. Entonces, todo el piso en este nivel es con duela de ingeniería y le da esa calidez al espacio que yo creo que sí necesitas para, no sé, si estás caminando por aquí en tu cuarto, a veces nos gusta estar descalzos y con la duela es otra sensación totalmente que si fuera concreto pulido como abajo, ¿no? Claro. Y los colores de los muebles, o sea, todo se va equilibrando y se va suavizando. Sí, honestamente aquí no sabes los clientes que tengo, o sea, tienen muy buen gusto, han sido, han estado involucrados al 100% en el proyecto desde el principio, o sea, hubo muy buena comunicación con ellos y estuvieron muy involucrados de inicio a fin. Entonces, les gusta mucho el arte y yo creo que escogieron muy bien lo que, la mayoría del arte que has visto por aquí ya lo tenían, pero lo han ido escogiendo. Digo, el concreto también creo que ayuda mucho, ¿no? Parece que es un museo. Todo se ve bien en el concreto, yo creo. Bueno, yo pienso así. Yo creo que es un museo. Opinen, jóvenes, opinen, por favor, aquí en el canal, comenten. ¿Vivirían en una casa de concreto? ¿Sí o sí? Aquí otra vez, mira, el detalle, el zoclo es de concreto igual y la tapa del mueble es de concreto. Aquí hay un detalle que me gusta mucho que quiero enseñarte, que es la barra de concreto se separa un poquito del muro y entonces ahí va una luz indirecta que luego para ver la tele o para otro tipo de actividades como que siempre ayuda, ¿no? Esa luz indirecta. ¿Qué altura tenemos aquí de piso a techo? Aquí tenemos dos cincuenta, dos cuarenta más o menos, no, sí, como dos cuarenta y cinco. Y la idea era también un poquito, te decía que desde el principio a mí me daba un poco miedo la orientación que tiene la casa. Entonces, no, 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 no me quise, no me la quise rifar tanto y si ponía techos más altos, pues más frío yo creo que iba a ser, ¿no? Entonces, el área privada y de los cuartos es una altura menor al área pública, ¿no? Ok. Buscando un poquito cuidado. Y si se siente calientito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no se siente mal. Bueno, ahorita estamos con un solazo afuera. Ajá. Pero no es fría, pues, tampoco. No, no, no es fría. Y en la noche, me ha tocado venir en la noche y la verdad está súper bien. De todas maneras, por si no, yo creo que ya cuando vas a estar, este, si estás en una casa de este tipo, yo creo que tienes que pensar en algún sistema, en un plan B, ¿verdad? O sea. Calefacción. Calefacción. En este caso metimos esos radiadores de muro que está, como el que está atrás de ti. Ah, qué crack. ¿Cómo funcionan estos radiadores? Este es una caldera de gas, calienta agua y luego llega el agua y pasa por el panel. Nomás que este es muy amigable con los niños porque literal lo pueden tocar cuando está prendido y no te quemas. Ah, buenísimo. Lo que calienta es como que calienta más el ambiente, no tanto el... El metal. El aire, ¿no? Sí, y el metal. Y luego este detalle importantísimo, ¿verdad? Que hiciste aquí genial. Este escalón. Ah, bueno, sí, me encanta. Yo lo veía muy necesario porque si por algo llega a entrar algo de agua en algún momento, en unos años que el silicón se despeje, se empiece a despegar o lo que sea, que no estuviera la duela directamente en la orilla, creo que era importante, ¿no? Para evitar que luego se levante o se maltrate. Y la duela quedó muy bien. ¿Qué dimensión tiene ese espacio? Este está muy grande. Este debe tener unos cuatro y medio, como por seis. Aproximadamente. Lo sabes también que me gusta mucho. Este juego que haces de los planos, ¿verdad? El haber bajado, o más bien, el haber hecho un muro y luego darle el hueco. Exacto. Sí, sí, sí. Ese muro, lo que no quería es que quería que no fueran dos elementos iguales, ¿no? O sea, no quería que fueran dos medios muros porque se veía muy plano, ¿no? Entonces, en lugar de trabajarlo así, además de que este ayuda muchísimo estructuralmente hablando, o sea, este muro que ves aquí viene desde abajo y es lo que está permitiendo cargar el volado que tengo en las dos losas, o sea, en el primer entrepiso y en la losa de azotear. Entonces, este era esencial porque además viene este domo que ves aquí, o sea, esta perforación que está aquí. Entonces, si la losa viniera desde allá y este domo no existiera, probablemente este apoyo no hubiera sido necesario, ¿no? Pero como queríamos lograr esta entrada de luz en el hueco de las escaleras, tuvimos que recurrir a un apoyo para poder lograr el volado en la fachada y el volado que también tenemos hacia la fachada de este lado, o sea, poniente, ¿no? O sea, el doble volado ahí, ¿no? Entonces, este nos ayudó. Te digo que igual se hubiera logrado muy fácil sin esta perforación, sin este domo, pero el domo para mí era esencial para que la escalera estuviera muy bien iluminada. Y es otro elemento importante acá también. Sí, mira, a mí esta vista no sabes cómo me gusta, esta de aquí, como que se ve como es que sí es un muro perforado, como es el medio muro y ahí se ve también la ranura que se hace en el techo para que entre luz al túnel de las escaleras. Ahora sí que brutal. ¿Qué les dirías tú a las personas que hablan del brutalismo como un estilo? Porque hemos escuchado a muchos maestros que no les gusta como el nombre. ¿A ti qué opinión te da? No, a mí, la verdad es que, digo, he estado desde que empecé la oficina, he estado también en la construcción, involucrado 100%, construyendo los proyectos que hacemos. Y la verdad es que al principio no trabajaba con el concreto porque le tenía cierto respeto y cierto miedo a que no quedara bien terminado. Ahora que ya llevo un rato haciéndolo, cada vez me gusta más porque es la honestidad de la construcción 100%. Y eso para mí, arquitectónicamente hablando, es un valor muy fuerte, muy grande, ¿no? Que no te va a dar, este... Nada. Bueno. O sea, solo algo tan honesto, tan... Como el acero, quizá también. El acero natural, la madera, el concreto, o sea, todo lo que es natural, este... Porque luego cuando haces un muro de piedra que, digo, la piedra es un material natural, pero es un recubrimiento de alguna manera, ¿no? O sea, estás recubriendo algún muro, o sea, un elemento estructural. Este es estructural y además se expresa como es. O sea, tiene ese doble valor, ¿no? Para mí, muy honesto y muy sincero y además le da el valor de que... Yo puedo decir, yo creo que es más complejo a la hora de construir y eso, a su vez, por eso le da más valor. O sea, para mí es más difícil de hacer. Tienes que tener muchísimo cuidado desde el principio. Entonces, si se logra bien logrado, creo que tiene ese plus. De acuerdo, de acuerdo. Y como dice el maestro Pablo Méndez de Rocha, ¿no? Expresa la tecnología. Totalmente. ¿Verdad? O sea, de cómo funciona la estructura. Sí, o sea, finalmente estos moños que ves aquí, pues no son decorativos, ¿no? Estos tienen un propósito, es la de tener la simbra para evitar que esta o se compacte hacia el interior o se abra hacia afuera, ¿no? Este es otro espacio. Este puede ser de mis favoritos de la casa. Sí, este está bien padre. Ahorita, lástima que no venimos a la hora exacta, pero no sabes el juego que se hace aquí de líneas de sol que entran y se mueven y van avanzando conforme el sol. Está vivo. Sí, sí, padricísimo. Tiene vida propia. Y es diferente venir o pasar por aquí en la mañana, pasar a mediodía, pasar en la noche. Es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Y como todo juega, y me encanta que esa cenefa no es un tema estético, es un tema funcional. Totalmente. O sea, tiene esa dualidad, ¿no? Ajá, exacto. Que eso es lo que lo hace más interesante desde mi punto de vista, porque funciona para tapar el sol, funciona para darte privacidad, pero al mismo tiempo también funciona padrísimo como expresión, ¿no? Como valor expresivo, ¿no? Es bello porque funciona. Me gusta esa frase. Es un gran corredor que no lo sientes, ¿verdad? No lo sientes tan largo. No tanto. Gracias mucho a esta perforación que tuvimos acá. O sea, esto cuando se abre aquí, siento que te le quita un poquito lo tan estrecho, ¿no? O sea, al tener esta perforación aquí, no sé, no te sientes tan encerrado desde el principio, ¿no? Y se va haciendo un poquito más encerrado. Pero eso también está interesante, porque no es igual el recorrido de principio a fin. Es diferente, ¿no? ¿Cuánto mide de ancho el pasillo? Debe tener como 1.30. Más un poquito el pedazo, ¿verdad? Oye, es 1.30 hasta el vidrio. No, debe ser 1.30 hasta la cabeza del muro. Hasta la cabeza del muro. Y aquí dejamos este detalle, porque por si el sol era muy fuerte, de plano en algún momento, pues se puede poner un cortinero. Oye, pusimos una luz indirecta allá arriba, pero también podríamos poner un cortineo. Creo que sí funcionaron como se había planteado desde el principio. Entonces, no se necesitó la cortina. Pero no nada más eso. También ese detalle me ayuda a que en fachada se logre un perímetro mucho más delgado. Más delgado, claro. Y no meter el típico pretilote, que luego le da más masividad a la fachada, ¿no? Al volumen. Al volumen, exactamente. ¿Y de este lado, puertas corredizas para acceder a la recámara? Sí, estas son puertas que se esconden aquí. Hicimos un... dejamos un hueco. Así cerrado me gusta mucho, pero... Se ve bonito. ¿De qué madera es? Este es encino. Qué elegante la jaladera también, ¿eh? Abran los ojos, jóvenes. Pásale, pásale. Este es el baño que te digo que comparten las niñas. Ah, ok. No, es que el juego del concreto y la madera está caño. O sea... Se llaman perfecto, ¿eh? Y fíjate que lo que hicimos con las puertas es... La duela que se usó para sembrar el muro es de 9 centímetros. Y lo mismo hicimos con las puertas. O sea, que hicimos que el enduladito de las puertas fuera de la misma medida que la de la simbra para que corrieran las mismas líneas, ¿no? Obsesivo, muy bien. Ah, está genial. Este baño mide como 4 metros, ¿verdad? Sí, más o menos. Súper amplio. Tiene doble entrada, ¿no? O sea, tiene para entrar de un cuarto, para entrar del otro cuarto, pero ya estando en el área de los lavabos tiene dos puertas independientes para la regadera y para el WC. ¿Y ventilando con un patio central o qué? Tiene un patio al centro entre el WC y la regadera para ventilarse de manera natural. Y ahí se encuentra el calentador. Entonces, el agua sale inmediatamente. Ah, ok. No lo ves, ¿verdad? O sea, tienes que salir ya el patiocito para ver el calentador, pero ahí está. Y las regaderas también en concreto. Nada más que aquí le pusimos un sellador, un hidrofugante. Ok. Para que el agua, el concreto no absorbiera el agua o el vapor y que luego empezaran con temas de hongos o ya sabes. Ah, muy bien. Entonces, le metimos ese hidrofugante. De todas maneras, a todo el concreto de la casa le metimos un impermeabilizante integral, que es un polvito que le echas al concreto. ¿A todo el concreto? A toda la casa se lo echamos. O sea, todo el concreto ya lo tiene. Pero en los baños en especial le pusimos este hidrofugante que es líquido. A veces lo aplicas con brocha, a veces lo puedes aplicar si no con atomizador. Pero si le echas agua, das de cuenta que la repele. Ah, buenísimo. Y entonces pudimos lograr esto. Esto para mí es algo que yo no había hecho. Como que estamos muy acostumbrados a recubrir los baños con algún tipo de acabado natural o no, ¿verdad? Pero aquí yo quería como que mantenerlo del concreto. Quedó muy bien. Quedó excelente. Todavía no lo tienen, o sea, se acaban de cambiar. O sea, no está... De hecho, tienen dos niñas y ahorita se me hace que este no lo están usando este cuarto. Se fueron algunos solo. ¿Qué dimensión tiene? Está generoso. Este debe de estar... ¿4, 50? Más o menos 4, 50 como por 5, 5 y medio, más o menos. Ok. En el otro sentido. Aquí, digo, aquí sí se usó la cortina que te enseñaba ya el hueco para la cortina. Está padre porque eso te ayuda a esconder las guías de la... Claro, del cortinero. Del cortinero. Y la vista es increíble. Sí, la vista está muy padre. El otro cuarto básicamente es igual, ¿eh? Es un espejo, el otro cuarto. Y tienen, de frente al baño, tiene como que cada una su propio vestidor. Su vestidor. El mismo detalle de la entrecalle, ¿verdad? En todo. No, pero aquí como hay un mayor contraste, porque abajo es concreto y concreto, ¿no? Se ve una línea muy fina. Me gusta mucho también, pero con la madera me gusta más porque ya, como son dos materiales totalmente diferentes, se logra un mejor contraste. O sea, me gusta más como brinca ese huequito, ¿no? ¿Y qué le aplicas al fondo para ese color negro? Es una bagueta de aluminio. Ah, ok. Que recorto para darle una medida que a mí me gusta, que es como de un centímetro y medio de altura como por dos centímetros y medio de profundidad. ¿Qué tienes que hacer desde el principio? Cuidar que todas las instalaciones y todo venga... Más adentro. Que venga más adentro, porque si lo dejas a la orilla, ya valió el detalle. Y en el concreto peor, o sea, ya no lo puedes arreglar, ¿no? Claro. Ah, quedó muy bien. Su vestidor. El cuarto que sigue, estás de cuenta exactamente igual, ¿eh? Y al fondo rematas con la entrada al cuarto principal. Voy a sumarme más. Pásale, pásale, sí. Aquí se ve el vestidor del lado derecho y del lado izquierdo la entrada al baño que ya viste del otro lado. Ah, muy bonito el vestidor también, con su entrada de luz cenital. Está muy bien. Me obliga como a bajar la voz, ¿eh? ¿Cómo? Que me obliga a bajar la voz la casa. O sea, es como un poquito un convento, un monasterio, ¿no? El concreto me recuerda de Corbusier, ¿no? Sí, totalmente, pero es que luego el concreto a mí me gusta también mucho por su imperfección, ¿no? Por lo imperfecto que es. Yo luego en la obra lo que digo mucho a la hora que estamos construyendo es que vamos a tratar de hacerlo lo más perfecto que se pueda, porque ya sé que no va a ser perfecto, porque ya sabemos que no va a ser perfecto. Entonces, o sea, a ver, vamos a cuidar la perfección, porque sabemos que no va a ser perfecto, pero justo eso no perfecto es lo que nos gusta del concreto, ¿no? Que no, que no, que no es perfecto. Tiene mucha imperfección. Pero en este caso sí está controlada. O sea, la verdad, la verdad, se podría ser muchísimo más imperfecto y creo que aquí sí hubo un trabajo de buscar. Sí, se cuidó. O sea, cuidamos mucho desde un principio planos, hacemos planos, hacemos todo para que el acomodo de la simbra sea lo más perfecto posible, ¿no? Pero te digo, no es que busquemos la perfección, es como una manera de decir, oigan, acuérdense, estamos construyendo concreto aparente, vamos a cuidarlo. Desde el principio hay que decirle a todo el equipo, es concreto aparente, vamos a hacerlo perfecto sabiendo que no va a ser perfecto. Y creo que eso ha sido como una buena, ¿sabes? O sea, me gusta repetirlo y creo que ha sido una buena estrategia porque al final creo que se logra bastante bien un control mucho mayor a que si desde el principio no lo cuidas. O sea, entonces mejor ahí terqueas con eso desde el principio. Y te digo, también si ya estás proponiendo algo en concreto es porque sabes o tienes ese aprecio por la imperfección, ¿no? Sí, 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 o sea, tienes que entender que el concreto tiene, tiene esas cositas, ¿verdad? Sí, y que no es una línea perfecta si te fijas, ¿no? Si esta línea va un poquito moviéndose porque finalmente es madera la que está conteniendo y está encajonando el concreto. Exacto. ¿La recámara principal? Esta es la recámara principal. Bienvenidos. Aquí abriste un poco más, ¿verdad? Esos parasoles. Sí, abrimos un poquito más los parasoles y el espacio en sí es un poquito más generoso que en las otras dos recámaras, por tratarse el cuarto principal, obviamente, ¿no? Sí, aquí ya tenemos que hacer como un 5.50 por 5. Sí, un 5.50 por 6, yo creo. Por 6, sí. Este es un detalle que luego a mí nos gusta mucho porque siempre es cómodo para ver una película para, no sé, antes de dormir. Sí, 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 claro, que te acompañe una luz suave. Una luz así decorativa 100% indirecta y además con el concreto, otra vez, haciéndole énfasis a esa imperfección de las juntas, de cómo los agregados en algunas partes se juntaron más que en otras. Pero esta luz ayuda a revivir eso, ¿no? Entonces, por eso luego cuando se puede, lo tratamos de repetir. Por ejemplo, acá también, ¿verdad? Sí, acá también, igual, para que el concreto luzca, ¿no? Entonces, es muy diferente cuando tienes un foco separado del muro a cuando lo tienes así y la luz barre toda la textura y toda la superficie del acabado, ¿no? El material. ¿Qué tipo de luminaria utilizas en el techo? Porque vemos que son como cónicas, ¿verdad? Sí, esta me gustó mucho porque el aro es muy, es muy, es chiquititito, como el típico arito que tiene la lámpara. Sí, sí, sí. Entonces, este como que se ve muy, está muy discreto, está muy fino. O sea, es un arillo, tiene una orilla muy chiquitita que no lo hace protagónico. Finalmente, no queremos que la lámpara sea un elemento que pese tanto, que sea casi imperceptible. Ahorita lo que estamos haciendo en otros proyectos es que estamos dejando como vasos para luego quitarlos. Ah, claro. Entonces, se ve el hueco ya en concreto, ya no va, la lamparita va remetida. Entonces, tú ves como si se hubiera perforado el concreto, que finalmente es lo mismo. O sea, es que es cimbra, ¿no? O sea, ya la lámpara la haces también con cimbra. Claro. Y luego ya pones el foco arriba y ya, pero se ve más padre porque se ve más integrado todavía, ¿no? Más indirecto. Más indirecto, pero esto es la verdad que no me molesta nada. Me gustaron. O sea, están bastante discretos, están muy bien. Sí, se ven muy bien. Muy bien. Ahora ven, te pásale al baño porque sí me gustaría que lo vieras porque la tina es de concreto. Lo único que no, lo que falta de ver de concreto aquí está en el... Ah, me gusta este ingreso. ¿Verdad? ¿Rematas al vestidor? Sí, rematas con otro muro y aquí tomas la decisión de si voy al baño a la izquierda o si voy al vestidor del lado derecho. La madera entra hasta el vestidor, pero para entrar al baño tenemos que subir un escalón porque la losa aligerada aparente que está abajo no me permite meter las instalaciones por dentro de la losa aligerada. Entonces tuve que subir un escalón para por ahí poder correr todas las instalaciones hidráulicas y drenaje, ¿no? Qué bien quedó. Consigues el mismo efecto, ¿verdad? De cabina regadera y sanitario y solamente la tina de concreto, monolítica. Sí, la tina la colamos en una sola pieza y luego también la pulimos con la mini esmeriladora que te digo para que quedara como súper terzo. O sea, que no te fuera a raspar ahí por ningún motivo, ¿no? Muy suave. Y este muro en diagonal, ¿qué es el terreno? Es el terreno, o sea, el terreno finalmente tiene ese quiebre y nosotros nos fuimos paralelos al... Entonces se hace esta especie de bocina aquí en la tina que me gustaba porque me hacía la ventana más chica y entonces me daba más privacidad, pero sin embargo sigo teniendo una vista ahí a la ciudad mientras estoy en la tina bañándome, ¿no? Que se me hace interesante. Y ventilo e ilumino de manera natural ese espacio. Aquí hay un patiecito para la regadera. Sí, también. Y también el área del descusado tiene su propio patio. O sea, hay dos patiecitos aquí. Ok. Uno que está donde está el calentador y lo uso para ventilar el WC y otro que está dentro de la regadera para ventilar la regadera y el... Bueno, la tina realmente ya se ventila con la ventana que está... que da al campo, ¿no? Hasta que ves aquí. Ahí es para el otro lado. Entonces ahí está el patiecito, ¿ves? Ah, ok, ok. A través de esa puertita, esa puertita la puedes abrir, la puedes abrir nada más, ¿sabes? Como poquito para que se ventile y no está papaloteando la puerta. O sea, tú con dos centímetros que la dejes ahí, con eso tú ya... ¿Sí sentiste el aire? Ya, claro. O sea, con eso tú ya ventilaste. Ok, si quiero salir para el calentador, entonces ya entro y ahí tengo el calentador. Y eso es, para mí, es súper importante. Entre más cerquita tengas el calentador mejor, porque menos desperdicio de agua, pues todo, ¿no? Gas. Y aquí hicimos lo mismo que allá, o sea, la regadera sigue siendo de concreto y ahí tiene también su patiecito para ventilar. Nomás que ahí ya no pusimos el calentador porque estaba muy a la vista, ¿no? Acá el calentador, gracias al murito de acá, en realidad no lo ves, se oculta por completo. Tú te tienes que asomar al patio para poder ver el calentador, ¿no? Ah, quedó súper bien. Súper íntimo. ¿No lo ves? Sí, no, no, nada. El vestidor quedó también otra vez esta ranura. Este es el voladote de la cochera que veíamos hace rato. Ah, estamos en la cochera. Esta es la mera punta del volado de la cochera. Por eso, las ventanitas que viste, los parasoles que teníamos de aquel lado de la fachada, aquí ya se descontinúan porque aquí ya en realidad... No se necesitan. No se necesita. Aquí es un espacio totalmente privado, ¿no? Ni para qué quieres asomarte ni que se asomen. Y aprovechas la diagonal y aquí sí la expones, ¿verdad? Es el vestidor. Totalmente, sí, sí. No, no pasa nada. Y además ya ves que ellas siempre tienen más ropa, entonces el lado de ella es el largo y el lado de él es el más chiquito. Sí, el corto. Está excelente. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra, arquitecto? Dos años y medio. Sí, es que esta debe de ser un cuidado. Súper. O sea, la verdad te digo que la disfruté mucho porque no sabes los clientes. Clientes slash amigos, slash compadres, o sea... Sí, la disfruté mucho porque nunca había hecho algo así y porque la verdad estuvieron ellos involucrados en el proyecto desde el principio, entonces sabían muy bien qué querían y no nada más eso, también me dejaron a mí proponer y trabajar lo que también a mí me gusta, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Y ellos son amantes del concreto y creo que yo también, entonces, o sea, fue... ¿Ellos te lo solicitaron o tú les dijiste qué pasa? No, el concreto ellos lo solicitaron desde el principio. Yo ya había hecho mucho concreto y este formato también ya lo he usado. ¿De cuánto es la fajilla? De nueve, de nueve centímetros. Pero aquí fue, o sea, pocas veces había yo trabajado un proyecto en donde todo iba de concreto, ¿no? Como que lo más normal es un murito, dos muritos, un murito por ahí, uno, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y aquí me permitieron hacerlo todo y eso para mí le da un valor al proyecto impresionante porque lo limpia, porque como te decía hace rato, o sea, el proyecto tiene básicamente dos materiales, dos o tres materiales y se acabó. O sea, es concreto, madera y ya. Y la piedra, la piedra que está en el muro. En ese elemento, ¿verdad? En ese pedacito nada más, o sea. Entonces, y eso para mí lo hace muy interesante porque no te roba atención el material tanto, sino que el espacio y cómo la luz pega en el material se vuelve protagonista, ¿no? Y no tanto cuántos materiales usaste o la sobresaturación de materiales, desde mi punto de vista, a veces te esconde la arquitectura, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces aquí fue como, a ver, si fuera, si lo hacemos, si lo limpiamos lo más que se puede, yo creo que vamos a lograr un mensaje más limpio y más directo del espacio, ¿no? Así fue, vente. Excelente. Una casa de concreto y madera. Sí, 100%. Por esa total. Y arquitecto, un aproximado, qué buena perspectiva, un aproximado del costo por metro cuadrado de construcción. Para este tipo de casa debe andar, bueno, esta que te digo que la terminamos como diciembre del año pasado, alrededor de 19 mil pesos en metro cuadrado. Que todavía es considerablemente, pues vamos a decir, dentro de un rango, ¿verdad? O sea, no nos estamos yendo a 25 mil pesos, a 30 mil pesos. Pero honestamente, hoy por hoy por hoy, aunque sean muy pocos meses, pues ya debe estar sobre los 20, 21. Ok. O sea, ahorita, ¿verdad? Y aquí en San Luis Potosí, o sea, si te contratan una casa similar en Guadalajara o en Ciudad de México, ¿qué les dirías? Debe ser más caro. Debe ser más caro. O sea, aquí mucho ayudó a que eso no se disparara tanto, porque el piso de concreto pulido, las labanetas de concreto pulido, pues son costos que no son tan fuertes, ¿no? O sea, nunca va a ser igual de... No te fuiste una placa de mármol. No fue una placa de mármol, no fue una placa de granito, no fue... Ajá. Pero, pero, pero ojo aquí con esto, o sea, eso lo hicimos no tanto buscando economía, o sea, no lo hicimos por eso, lo hicimos por el gusto que tenemos por el concreto, el cliente, o sea, el dueño de la casa y yo, ¿verdad? Entonces, de verdad, yo podría escoger muchas veces el concreto en cubierta pulido que el granito, o sea, pero sin problema. Por lo que ya platicamos de la honestidad del material y además la durabilidad y además yo siento que no pasa de moda y, o sea, tiene muchas ventajas y beneficios desde mi punto de vista. Definitivamente. Y más después de haber visto esta casa, creo que todas las personas que estaban quizá contemplando la posibilidad después de ver esto, te das cuenta que puedes vivir en una casa de concreto y que va a ser pues realmente impoluta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucha gente piensa, el concreto es muy frío y es muy frío y es muy frío. Yo, 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 yo cada vez lo veo menos así porque todos los detalles que luego expresa, de alguna manera te está contando una historia, ¿no? De cómo se, cómo, cómo se hizo, cómo lo construyeron. O sea, aquí tú ves los clavos, si ves aquí los clavitos, los clavos que tuvimos que, o que tuvieron que hacer para detener las tablitas de madera. Entonces, esa parte de, o sea, que está contando, el concreto está contando su propia historia, para mí le da una calidez y un valor, este, increíble a la arquitectura o al concreto aparente, ¿no? Por eso me gusta tanto. Arquitecto, muchísimas gracias por darnos este gran recorrido. Creo que hemos aprendido una bestialidad. Casi, casi puedo ver a los, a los jóvenes, ¿sabes? Apuntando y escribiendo y a los constructores. Es una cátedra, es una cátedra que, que realmente, muchísimas gracias por compartirla, porque, porque no cualquiera comparte su trabajo de esta forma tan transparente. Muchas gracias a ti por la invitación. Este, llevo años siguiéndote. Este, qué padre que estés haciendo esto y que sigas, este, compartiendo la información con, con los arquitectos que ya estamos en esto, los que, y los que están por empezar, ¿no? Qué mejor que, que, que compartir, ¿no? La clave del conocimiento es compartirla, es, es el lema del canal. Y ahora, por favor, compártenos las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, claro. Yo estoy en el WMN Arquitectos. En Instagram me pueden encontrar. Ahí, ahí estamos. Arquitecto, pues. Esperemos. Esperemos que no sea la última casa que, que podamos, por favor, no. No, no. Quedamos conocer de su, de su obra. Cuando quieras, cuando quieras. O sea, estaría padrísimo volver a repetir. Yo también lo disfruté mucho. Te agradezco que me hayas dado el espacio y, 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 y ojalá vengan muchas más. Que sean, que sean muchísimas más. Ojalá. Sí, 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 claro que sí. Hasta muy pronto, jóvenes. Los dejamos con esta, pues, con esta delicia de pasillo. Chau.